Te ha dado suerte elegir a la primera en las dos rondas, no sé, digo yo, eh, digo yo, no quiero interferir en... Me encantan las caras que pone. Va delante de su madre. Este gran éxito, este sí que lo has tenido que cantar tú. Sí, lo he cantado, sí. En esta última ronda, pese a que en las anteriores ha habido jotas que no había cantado nunca, en esta seguro que ha cantado casi todas. Aunque bueno, luego desvelaré un secreto al final de la ronda. ¿La cantas? Sí. Vamos a por ella. La segunda. La delante de... En re hemos dicho, ¿no? En la... La delante de... La delante de... La niña cuando va a misa, ole, ole, carretera, que jaleo lleva el tren. ¡Va delante de su madre, ole, 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 carretera, que jaleo lleva el tren. ¡Cel lo bambolé al aire, ole, 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 carretera, que jaleo lleva el tren. ¡Qué jaleo llevaldré la niña cuando va a misa, oleá! Oleá, vaya eléctrica complicada también, ¿eh? Sí, guau. Está delante el bamboleo, que si para arriba o para abajo. He estado una vez en Rubioles de Mora, me acuerdo, como si fuera ahora que estábamos en una ronda. Vicente Olivares, Nacho del Río, Beatriz Bernaz y yo. Y cada uno íbamos por un lado. Que cuando dijimos lo del jaleo del tren, digo, para jaleo lo que llevamos nosotros. Y nos empezó a entrar la risa y no podíamos terminar la jota. Cada uno en un vagón, ¿no? Es que, es que, vamos a decir, bamboleo del tren, ¿no? ¿Cuántos? Pero nos reímos. ¡Qué difícil, Evaristo! Bueno, pues ha estado correcta, ha estado bastante correcta. Hay muchas versiones, sobre todo el filado, estos filados que hace, garganteos finales, son muy de Yolanda Larpa también. En fin, de hecho vienen a hacer una demostración. Y ralentizar el ritmo y todo. Ralentizar el ritmo. ¿Válidas? Válidas, válidas. Venga, muy bien.